Así se han instalado maceteros redondos y cuadrados de colores amarillo, verde, rojo y grises en las calles Gloria, Ruiz Tagle, Buenaire, Calle Alcérez, García del Valle, Teniente Miranda y Calle José Román. Se han tenido en cuenta ciertos criterios a la hora de la distribución de los maceteros, repartiendo los mismos a lo largo de las calles, separándolos con un mínimo de tres metros, evitando así la colocación ante las puertas de viviendas y en las entradas de garajes. Asimismo, hay dos casos especiales. Por un lado, en la calle Gloria, al ser peatonal, se han colocado dos maceteros redondos al principio y al final, impidiendo el tráfico. Y por otro lado, en la calle José Román, se colocan dos maceteros redondos al principio y al final, impidiendo también el paso del tráfico y dejando mayor apertura en el cruce con Ruiz Tagle.